No me metan cosas en la cabeza porque si no me las metieron cuando tenía 10 años, ni 15, ni 20, ni 30, ¿ustedes creen que a mí me van a meter el cuchuflín en el ojo a los 70? O sea, un hueón. Entonces sí, yo lo digo responsablemente y no estoy ofendiendo. Y le estoy diciendo nada que no sea cierto. La señora, la señorita, que hoy día es señorita Vega, aunque tenga documentación de mujer, es hombre. Yo sé que esta huevada va a repercutir. Me da lo mismo, entiéndamelo bien. Me importa un cuchuflín porque lo que estoy diciendo en este instante es totalmente verídico. Nunca va a poder parir, nunca se va a embarazar, nunca le va a poder dar de qué mamar a un niño. Porque es hombre y tiene próstata. De gusto no le guste.